Hola, soy Eugenio Yang, cantante de Motel Crash. Posiblemente no me conoceréis, pero deberíais. Vivo en Madrid y mi grupo de música está en Madrid, pero no estoy aquí para hablar de eso. Hoy he tenido una experiencia que ya es la segunda vez que la disfruto y que es súper recomendable. Hemos estado de viaje en velero por la ría de Vigo y la verdad que hemos pasado un día estupendo, es impresionante. El que yo no había ido nunca en velero la primera vez y el sentir el viento en la cara, el escuchar el mar a tu lado, es algo que te da mucha calma y que te llena por dentro. Luego además hemos parado en una playa, bueno, hemos parado enfrente de una playa, nos hemos dado un baño, he podido bucear, hacer snorkel, que me encanta, y saborear algunos de los manjares de Galicia y la verdad que os los recomiendo porque no os vais a arrepentir de hacerlo una y otra vez. Y además si tenéis la suerte como hoy de ver del cine, ya es lo máximo. Así que nada, acordaros y hacer el viaje por la ría. 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 La ría.